Siento el amor de mi señor dentro de mi corazón Resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Tengo su amor en mi memoria Y su voz que no se borra Resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Lo siento aquí en mi alma Dentro de mi corazón El Espíritu Santo Ay mi Consolador Yo siento su presencia Yo estoy aferrado a él Y miro por sus ojos Su mirar en mi mirar 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 Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar 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 Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Música Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Yo mirar, yo mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Gracias por ver el video